Queridos amigos, amigas, prestad mucha atención a esta gráfica. En ella podéis ver cómo en términos reales el precio del alquiler en los Estados Unidos ha crecido y crecido hasta acumular más de un 150% de revalorización durante los últimos 35 años. Sí, como muchos ya sabréis, el precio de los alquileres lleva disparándose desde hace décadas. Y aunque esta gráfica que os acabamos de enseñar muestra tan solo el caso de los Estados Unidos, lo cierto es que este es un fenómeno que afecta a todo occidente. Por ejemplo, mientras que en el año 2013 un piso de 100 metros cuadrados en el centro de una ciudad europea como Madrid podía alquilarse por cerca de 1.100 euros, a día de hoy ese mismo piso se alquila por más de 1.600. Lo sé, una auténtica locura. Pero, lo peor, lo peor no es eso. Volvamos a ver la gráfica de Estados Unidos. Quiero que os fijéis en la nueva línea roja. Esta línea roja refleja ni más ni menos que el crecimiento real del salario mediano durante el mismo periodo de tiempo. Daos cuenta de que mientras el alquiler ha aumentado de precio en cerca de un 150% acumulado, los salarios ni siquiera han alcanzado un mísero incremento del 40%. En otras palabras, que todo apunta a que la vivienda se está convirtiendo en un bien cada vez más inaccesible para una parte importante de la población. Casi que parece que llegará a un punto en el que prácticamente todo nuestro salario irá destinado a pagar el alquiler. Y ante esta situación la pregunta es muy clara ¿Qué demonios podemos hacer al respecto? ¿Existe acaso alguna solución al problema de la vivienda? Pues parece ser que varios políticos de medio mundo tienen la respuesta muy pero que muy clara. Alemania busca controlar el precio de los alquileres mientras los grandes propietarios emergen. Cataluña lanza un nuevo decreto para controlar los precios de los alquileres en áreas urbanas tensionadas como Barcelona. Efectivamente, según muchos políticos, tertulianos y todos los profesionales, si se quiere bajar el precio de los alquileres la solución es muy sencilla. Se tiene que fijar un precio máximo del alquiler por ley. Un precio que obligue a los propietarios de vivienda a alquilarlas más barato. ¿Pero es acaso esta una solución viable? ¿Podría una medida tan aparentemente sencilla y fácil de implementar solucionar el enorme problema del encarecimiento de la vivienda? Pues bien, juzgad vosotros mismos. Hasta hace no demasiados años Berlín era una de esas ciudades como Madrid donde los precios de los alquileres no paraban de crecer y crecer sin un aparente fin. La situación era prácticamente límite pero un día el gobierno anunció una nueva política de control de precios de los alquileres. Esa medida se anunció el día 4 de junio de 2019. Y fijaos en lo que pasó con los precios justo a partir de entonces. Efectivamente, la medida de control de alquileres en Berlín funcionó. Y funcionó de perlas. En tan solo un año, tras el anuncio de la medida, los precios de la capital alemana se redujeron en hasta un 10%. Pero ¿Queréis saberlo mejor? Lo mejor es que hubo otro estudio, hecho por economistas diferentes a los del primero, que analizaron el mismo caso y que encontraron exactamente los mismos resultados. Los alquileres berlineses bajaron un 10% de precio tras la medida de control. Ahora bien, no penséis de mucho menos que el caso de Berlín es único. Existen otros casos de control de precios de alquileres a lo largo y ancho del mundo que han conseguido demostrar su efectividad. Sin ir más lejos, ¿Os acordáis que hace un momento os hemos enseñado la noticia de que Cataluña empezó a regular los alquileres? Pues bien, en ese caso, los precios bajaron en un 6%. Además, en otro estudio que analizaba otro control de alquileres en la ciudad de San Francisco, la economista Rebecca Diamond encontró que las personas que vivían en alquileres regulados permanecían en ellos un 20% más de tiempo que en el resto de viviendas. Como veis, todos estos estudios académicos, que por cierto os dejaremos referenciados en la descripción, parecen dejar muy claro las ventajas de aplicar regulaciones de precios a los alquileres. No obstante, un momento, porque a pesar de todo este optimismo, me temo que hay algo que debemos contaros. Fijaos. Este edificio que veis en pantalla es la Booth School of Business de la Universidad de Chicago en Illinois. En esta universidad existe un centro de investigación llamado IGM, la Iniciativa de Mercados Globales, que de forma bastante frecuente lleva a cabo encuestas sobre diferentes temas de ámbito económico. ¿Y adivináis sobre qué tema en concreto la IGM decidió hacer una encuesta en el año 2021? Pues sí, exacto, sobre el control de precios de los alquileres. Y ojo, porque la encuesta no se hizo por la calle a ciudadanos comunes, sino que se hizo a los más prestigiosos economistas de las universidades estadounidenses. Economistas a los que se les hizo la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con que el control de precio de los alquileres tiene un efecto positivo sobre la economía? Pues bien, atentos a lo que contestaron. De todos los economistas que fueron encuestados, tan solo el 1% estuvo de acuerdo en que el control de alquileres es algo beneficioso para la economía. Para que os hagáis una idea, de cada 40 economistas expertos que se mostraron en contra de la regulación de precios, tan solo uno se mostró a favor de ella. A los que os preguntaréis ¿Cómo es eso posible? Es decir, la evidencia y los estudios que acabamos de ver hace un momento son claros. La regulación de precios sirve para crear un parque de vivienda más accesible y mejora las condiciones de vida de los más necesitados. Entonces, ¿Por qué demonios prácticamente todos los economistas se muestran en contra de este tipo de medidas? ¿Acaso son todos multipropietarios o acaso hay algo que se nos está escapando? Pues lo cierto es que sí. Atentos. Los efectos enmascarados Volvamos por un momento a Berlín. En este caso, como ya hemos visto, dos estudios diferentes demostraron que después del control público el precio de los alquileres bajó en cerca de un 10%. Pues bien, en uno de esos dos estudios también se publicó la siguiente gráfica. Esto que estáis viendo representa el número de viviendas que estaban en alquiler antes de que la medida de control de alquileres fuera anunciada. Como veis, cada semana se publicaban de media alrededor de 625 nuevos anuncios en la ciudad de Berlín. No obstante, fijaos en cómo cambió el panorama cuando la nueva regulación entró en vigor. Tras aprobarse el control de precios, el número de nuevas viviendas puestas en alquiler se desplomó. De alguna forma fue como si de repente los propietarios de vivienda hubieran decidido en masa dejar de alquilar sus propiedades. Esto es algo que, por cierto, se confirmó también en el segundo estudio, donde se observó que la oferta de vivienda en alquiler en Berlín se derrumbó en cerca de un 52% tras las regulaciones. Y la pregunta es, ¿por qué razón se redujeron tan drásticamente las ofertas de alquiler en Berlín tras aprobarse la regulación? Pues básicamente, según los autores del primer estudio, esto sucedió por dos razones principales. La primera es que al no poder poner precios altos, algunos propietarios prefirieron simplemente no poner en alquiler sus casas y venderlas o simplemente dejarlas vacías para no seguir pagando mantenimientos. La segunda razón es que la inestabilidad política y el miedo a futuras regulaciones hizo que muchos propietarios prefirieran no alquilar durante un tiempo sus casas, aunque es posible que esto solo fuera un efecto a corto plazo que se iría solucionando con el paso del tiempo. Sea como sea, seguro que tras ver esto muchos de vosotros os estaréis haciendo una pregunta. ¿Es todo esto tan solo un caso aislado? ¿Ha pasado más veces que tras un control de alquileres se ha reducido drásticamente la oferta de viviendas o es una cosa que solo ocurrió en Berlín? Pues amigos, amigas, lo cierto es que sí. De hecho, lo que predice la teoría económica es que en general tras fijar precios máximos por debajo del precio de mercado muchos vendedores reducen su volumen de producción, en este caso el número de viviendas ofrecidas en alquiler. Pero más allá de la teoría económica, esto es algo que ha sido comprobado estadísticamente en estudios realizados en ciudades como Boston en 2007, San Francisco en 2019 o en un estudio más amplio de 2020 que analizó los efectos del control de precio de los alquileres en 60 países durante los años 1910 y 2017. De nuevo os dejamos las referencias en la descripción para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Aunque sí, antes de que lo digáis, existen otros estudios de casos concretos que no obtienen los mismos resultados. Existen algunos estudios que no encuentran reducciones en la oferta tras la aplicación de controles de alquiler, y en parte esto se debe a que en realidad los precios no lo son todo en el mercado del alquiler. Es decir, imaginaos que sois unos propietarios muy ambiciosos y que queréis seguir ganando dinero a pesar de que por ley os obligan a bajar el precio del alquiler. Pues una cosa que podríais hacer sería recuperar ese dinero invirtiendo menos en el mantenimiento de la vivienda, pidiendo más cantidad de fianza a los inquilinos o tal vez obligándoles a asumir costes adicionales como seguros de vivienda. Ya sabéis, echa la ley, echa la trampa. Y de hecho, un caso práctico de lo que os acabamos de contar se encontró en un estudio hecho en 2015 que analizó los efectos de una ley de alquileres alemana. Lo que se encontró fue que tras la regulación los precios bajaron en el corto plazo, pero al mismo tiempo el número de viviendas en alquileres en mal estado aumentó en un 3%. Sea como sea y más allá de las excepciones, por lo general, en la mayoría de los casos, los estudios apuntan a que el control de precios tiene consecuencias negativas que deben tenerse también en cuenta, siendo la principal de ellas que la oferta de vivienda se reduce. Ahora bien, ¿qué importa que haya menos oferta de casas en alquiler? Es decir, lo que le importa a la gente es que el precio de la vivienda sea bajo, da igual que haya más o menos oferta, ¿no? Pues amigos, amigas, me temo deciros que importa e importa mucho. En Estocolmo, una de esas ciudades con una intensa regulación de los alquileres, los ciudadanos tienen que esperar de media entre 8 y 10 años para poder acceder a un alquiler regulado. Para ser concretos, Estocolmo, y en general toda Suecia, tiene un fuerte sistema de precios regulados con los que el gobierno pretende garantizar una vivienda barata y accesible a todo el mundo. ¿El problema? El problema está en que con unos precios regulados tan por debajo del mercado todo el mundo quiere alquilar una casa barata en el centro de la ciudad, y simplemente la oferta no da abasto. No hay casas en alquiler suficiente para que todo el mundo pueda tener la suya exactamente donde quieren. Y la forma en la que el gobierno soluciona esto es creando enormes y largas listas de espera. Listas que llevan a la gente a tener que esperar incluso más de dos décadas hasta que finalmente puedan acceder a su alquiler regulado. Como veis, por mucho que el alquiler sea barato, si la gente no tiene donde vivir, pues tampoco es que sea el mundo ideal. No obstante, stop. Y si os dijera que realmente existe una forma de regular los precios sin que necesariamente nadie se quede sin casa, y si os dijera que no es del todo cierto que en Estocolmo todo el mundo tenga que esperar 8 o 10 años para encontrar una casa y que además quien quiere pueda alquilar una vivienda mañana mismo en la capital sueca, pues prestad atención. Por cierto, antes de continuar, fijaos en esta gráfica. ¿Sabíais que más del 50% de las personas que estáis viendo VisualEconomik todavía no estáis suscritas al canal? Si os gusta la economía, la actualidad y no queréis perderos más vídeos como este, ya sabéis, dadle al botón de suscribirse. Pero bien, recapitulemos. Hasta ahora hemos dicho que el control de precios tiene dos consecuencias principales. Primera, que efectivamente bajan los precios. Y segunda, que se reduce la oferta, por lo que se crean listas de espera. Pero, ¿y si en vez de regular todo el mercado se regulase solo una parte? Es decir, se podría regular una parte de la ciudad para dar acceso a vivienda barata a los ciudadanos y a la vez se podría dejar otra parte de la ciudad sin regular para que quien quiera pueda saltarse las listas de espera. Pues bien, justamente eso es lo que se hace también en Suecia. Las enormes listas de espera que os hemos mostrado afectan no solamente al 50% del parque de alquiler. El 50% restante está libre de los precios regulados. Gracias a esto, a quienes no les importa esperar unos años acaban teniendo un alquiler muy pero que muy barato. Y quienes son menos pacientes, pues pueden alquilar un piso a precios elevados sin tener que esperar. Vamos, la solución perfecta a todos los problemas. ¿No os parece? Pues no vayamos tan deprisa porque esta medida quizá no es tan perfecta como parece. Atentos a esta noticia. Ya os lo contamos en uno de nuestros vídeos en VisualPolitik. Suecia está convirtiéndose en el epicentro de la violencia armada en Europa. En aquel vídeo os explicamos que este enorme aumento de la violencia fue provocado en buena parte por la creación de guetos y bandas armadas. ¿Y sabéis qué? Existen teorías que apuntan a que todo este fenómeno criminal y la creación de guetos podría estar estrechamente relacionado con la política de vivienda regulada en Suecia. Aunque sí, ya sabéis lo que estaréis pensando. ¿Qué demonios tiene que ver el crimen con la vivienda? ¿Y qué tiene que ver con que haya una parte de los alquileres regulados y el otro no? Pues la respuesta está en que, por mucho que parezca contraintuitivo, son precisamente los más ricos y no los más pobres los que se benefician de las regulaciones de alquileres. Fijaos. En esta gráfica se puede ver el volumen de ahorro que los ciudadanos obtuvieron gracias a los alquileres regulados. La columna de la izquierda representa el ahorro cosechado por el 25% más pobre de la población sueca, mientras que la columna derecha representa el del 25% más rico. En concreto, según los autores del estudio del que hemos obtenido estos datos, los suecos más ricos consiguieron un ahorro superior en hasta un 30% al de los suecos más pobres. Y os preguntaréis, ¿Cómo es eso posible? En principio, la regulación de alquileres sirve para beneficiar a los más pobres, ¿no? ¡No al contrario! Pues, queridos amigos, amigas, la clave está, de nuevo, en las listas de espera. Pensadlo bien, si sois suecos y queréis una casa en un barrio céntrico poco conflictivo, con acceso a servicios, infraestructuras y a un precio irrisorio, entonces tendréis que solicitar una vivienda en una zona con esas características. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo quiere tener una casa en ese tipo de barrios, lo que significa que las listas de espera son mucho más altas en las zonas de calidad que en las zonas de los suburbios donde hay menos seguridad y comodidad. De esta forma, si tienes dinero para pagarte un carísimo alquiler no regulado y puedes permitirte esperar hasta 20 años para que te concedan una casa regulada en el mejor barrio de Estocolmo, entonces sin problema. Pero, si en cambio eres, por ejemplo, un inmigrante recién llegado, una persona con pocos recursos o alguien muy joven sin apoyos familiares, tu única alternativa será pedir un piso regulado en los peores barrios de Suecia. De esta forma, los barrios pobres y conflictivos se vuelven cada vez más y más pobres, creándose los famosos guetos, donde se da el caldo de cultivo perfecto para la acción de las bandas criminales. Dicho de otra forma, que las listas de espera pueden provocar una preocupante segregación de la sociedad. Aun así, seamos claros, el caso de Suecia es un caso muy particular. Buena parte de la vivienda regulada es pública y las listas de espera las regula el propio gobierno. ¿Qué pasaría si en vez de eso hubiese control de precios pero sin listas de espera? ¿O qué pasaría si hubiese precios máximos pero tener un piso no dependiera de una lista del gobierno de turno? Pues justo estas preguntas nos devuelven al caso de San Francisco. En ese caso, no había listas de espera. Las viviendas se dividían entre una parte regulada y una parte sin regular. Y las viviendas se las quedaba el primero que viera el anuncio. La pregunta es ¿Qué pasó entonces? Pues que muchos de los propietarios de las viviendas reguladas, tras ver que no podían alquilar sus casas por el mismo dinero que antes, decidieron vender sus pisos. Haciendo eso, la población que vivía de alquiler se redujo hasta el 21% en algunos barrios, a la vez que la población que vivía en casas de su propiedad aumentó hasta un 12%. En otras palabras, que los barrios de inquilinos se transformaron en barrios de propietarios. Y claro, para las personas que podían pagarse una casa, pues perfecto, ningún problema. Pero de nuevo, para personas con pocos recursos, eso las obligó a desplazarse a zonas más asequibles y de menor calidad. Y ojo, porque ahí no acaba la cosa. ¿Os acordáis que os hemos dicho que la regulación de alquileres podía reducir las inversiones y la calidad de las viviendas? Pues eso es algo que los reguladores de San Francisco sabían y para evitarlo ofrecieron a los propietarios que reformaran sus viviendas la posibilidad de saltarse la regulación y poner precios más altos. Tras eso, muchos propietarios se pusieron a reformar de golpe todos sus pisos. Esto sirvió para mejorar notablemente la calidad de las viviendas, pero también aumentó mucho su precio. Algunos barrios empezaron a ser ocupados por personas de mayor poder adquisitivo que podían pagar pisos de mayor calidad, lo que a su vez alejó de los barrios céntricos a personas con menos recursos que ya no podían asumir el precio de las viviendas reformadas. Ya se lo dijimos, echa la ley, echa la trampa. En cualquier caso, lo curioso de todo esto es que lo que os acabamos de contar afectó casi en exclusiva a las viviendas de zonas con precios al alza y a viviendas en donde los inquilinos llevaban poco tiempo residiendo. Sin embargo, los inquilinos que mantuvieron sus casas tras la regulación y que ya llevaban mucho tiempo viviendo en ellas se vieron altamente beneficiados de la medida. Lograron no solo alquileres baratos, sino tasas de permanencia hasta un 20% más altas que los de las zonas no reguladas. Y es que, al igual que ocurre con la mayoría de intervenciones públicas, siempre hay ganadores y perdedores. Los ganadores del control de alquiler son aquellos que tras la regulación ya tienen una vivienda y consiguen mantenerla. Los que no tienen que aguantar listas de espera ni tampoco tienen que desplazarse a barrios peores. Ellos pueden pagar alquileres más baratos y vivir mucho mejor. En ese sentido, la medida es todo un éxito. Sin embargo, por otra parte, los perdedores son los inquilinos que tras la regulación de precios no tienen una vivienda accesible porque la oferta se reduce, los que se ven obligados a mudarse a barrios marginales y los propietarios con menos beneficios e incentivos a alquilar. En conclusión, no es que el control de alquileres sea inútil, sino que se trata de una medida para favorecer a unos a cambio de perjudicar a otros y ni mucho menos está claro que los más desfavorecidos sean precisamente los más ricos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Todo lo que haga el gobierno tiene problemas y está mal? ¿No hay ninguna política capaz de reducir el precio de los alquileres sin causar otros grandes problemas? Pues de hecho sí, sí que la hay. O mejor dicho, las hay. Aunque de ellas hablaremos en un próximo vídeo. No todo está perdido frente al problema de los alquileres. No obstante, hasta que lancemos ese vídeo el turno es para vosotros. ¿Pensáis que merece la pena controlar los precios a cambio de los posibles efectos perjudiciales? ¿Existen casos de regulaciones como las que hemos visto en vuestras ciudades? ¿Qué otras medidas os ocurren para frenar el alza de los precios de los alquileres? Podéis dejar vuestras respuestas abajo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle al botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.